Hola, 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 buenas las tengan y ricas me las anden pasando Soy su servidor LambdaDelto y hoy vengo a hacerles un pequeño tutorial sobre esta plataforma llamada 5K2 la cual pues te sirve para jugar distintos juegos de la vieja escuela en línea contra otras personas pues juegos como pues del estilo de los The King of Fighters los Metal Slug, los Samurai Shadow inclusive hasta juegos de Super Nintendo, juegos de Sega y pues el elemento más nuevo que se le agregó que fue juegos de Sega Dreamcast pues que entre los populares pues está la Mario vs. Capcom 2 la SNK vs. Capcom 2 que las pueden jugar ya en línea contra otras personas de distintas partes del mundo o inclusive con tus propios amigos que no tienen cerca entonces pues sin más pues voy a tratar de ser rápido y breve espero que sea entendible y les ayude para todos aquellos que estén buscando esta plataforma pues primero que nada nos vamos a nuestro navegador de internet y nos vamos a meter en esta página 5K 5K.com cuando entremos pues nos va a abrir esto esto que están viendo ahora en pantalla y pues nos vamos a deslizar hacia abajo en donde dice Download Now aquí en esta parte dependiendo de tu sistema operativo es donde le vas a dar clic pues si usas Windows aquí si usas Mac aquí si usas Linux aquí en mi caso yo utilizo Windows así que yo le doy clic aquí y automáticamente te va a poner a bajar el instalador yo ya lo tengo así que yo no lo voy a bajar una vez ya hecho esto te vas a donde se bajan a tus descargas y pues aquí está el instalador le das doble clic y pues ya sigues el procedimiento siguiente, siguiente, aceptar y todo como cualquier otro programa que descargas una vez ya terminado se va a descargar en la carpeta que por default la carpeta que te da es la de mis documentos pero pues yo creé una carpeta aquí está llamada 5K2 y la puse aquí en el escritorio aquí instalé todo entonces una vez ya terminado te va a crear un iconito en el escritorio aquí está, es este le damos doble clic y aquí ya estamos abriendo la plataforma esto cuando sea la primera vez que lo abras así se te va a abrir te va a pedir un nombre de usuario y una contraseña las cuales por primerizos todavía no la tenemos entonces nos vamos a dirigir a esta sección que dice create an account que pues es crear una cuenta le damos clic y aquí vamos a escribir nuestro nombre de usuario aquí vamos a dar una dirección de email válida y aquí vamos a crear una contraseña para ese nombre de usuario cuando terminemos le damos aquí en registre si no tenemos problemas con el nombre de usuario o sea que alguien ya tenga ese nombre de usuario y tengamos que cambiarle algo o algo entonces ya vamos a tener nuestra cuenta creada nos regresamos aquí donde dice login y ya pues aquí ya nos vamos a poder iniciar sesión yo voy a iniciar mi sesión y le damos en conectar y aquí nos va a abrir la interfase de lo que es fightgate pero todavía no tenemos ningún juego ahora cerramos y vamos al siguiente paso lo siguiente es que vamos a descargar este archivito que tengo aquí de este enlace no se preocupen pues también el enlace se los voy a poner en la descripción del video o más bien en el comentario fijado ponemos el enlace y descargamos este archivo que se llama fc2room está muy 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 ligero el archivo ya se me bajó ahora lo que vamos a hacer es que este archivo lo vamos a ponerle extraer todo y nos vamos a ir a la carpeta esta y estos que están aquí todo esto los vamos a agarrar los vamos a copiar cortar no sé como ustedes quieran y se van a ir a donde se les instaló su 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 interfase de fightgate en mi caso fue en esta carpeta que yo le hice fightgate 2 nos metemos nos metemos aquí donde dice emulator y aquí vamos a soltar todo pegar ahí está ahora ya simplemente volvemos a abrir el fightgate y para qué sirve esto esto sirve para que ustedes puedan buscar cualquier juego que fightgate soporte y descargarlo en el momento en que vayan a jugar aquí nos salen los juegos más populares todos los juegos que están por ejemplo yo quiero bajar el king of fighters 2002 para jugarlo aquí está simplemente le vamos a dar clic en join para unirnos al canal y al mismo tiempo descargar el juego join se nos va a abrir esta ventana cuando esta ventana se cierre es que el juego ya va a haber terminado de bajarse y ahora nosotros pues vamos a poder tener acceso al juego ahorita ya estamos en la sala esto que está aquí es la sala o el canal del juego al momento que se cierra esta ventana nosotros ya vamos a tener el juego para poder ya sea jugar contra otra persona o ver retas para eso es lo que bajamos de los rooms para que tú aquí busques cualquier juego le pongas join y automáticamente se te va a bajar el juego y se te va a abrir la sala esta burbujita es la sala ahora una cosa en lo que se baja les voy a explicar no puedes tener más de tres canales o salas abiertos cuando tengas ya un tercero abierto tienes que eliminar uno para poder poner otro nuevo y pues para eliminarlo es muy fácil ojo no significa que vas a eliminar el juego el juego una vez que lo descargas ya lo vas a tener descargado de por vida hasta que tú mismo elimines toda la carpeta y todo lo único que tienes que hacer es ponerte sobre la burbuja y aquí en este iconito dice lib channel lib si lib channel le das click ahí y en ese momento pum se va a cerrar aquí ya se nos descarga el juego le damos click al canal ya estamos dentro del canal aquí están como dice están las personas que quieren jugar esta parte se divide en tres partes las personas que quieren jugar los que están jugando y los que no están disponibles para jugar si tú te vas aquí a donde está tu tu usuario aquí puedes ponerle que estás online esperando jugar o que no estás disponible para que no te reten ni nada o simplemente pues le pones aquí pero pues es para salirte no entonces ya aquí pues ya estamos en la sala si quieres ver si ya tienes el juego le pones donde dice test game y aquí se nos va a abrir el juego automáticamente ya tenemos el juego esto nos sirve para jugar en solitario para configurar para configurar te vas nomás aquí a input y le das en en map game inputs y aquí pues te sale para configurarlo pues moneda star select arriba abajo izquierda derecha botón a b c d del player 1 también se puede configurar el player 2 para que si quieres jugar local con alguien que lo tengas desde pues ahí donde mismo ¿no? una vez que ya terminas tu configuración simplemente cierras aquí pues como les dije es para ya testeamos el juego aquí pues están los que están jugando los que quieren jugar te vas más para abajo y llegamos a la parte de los que están jugando aquí dice playing los que están jugando puedes ver partidas todas estas son partidas tú puedes ver alguna partida simplemente te pones sobre la partida que quieres ver le das doble clic y se te va a abrir una ventana se te va a cargar el juego y ya vas a estar de chismoso viendo como se están agarrando entre otros aquí se está cargando el juego aquí ya están viendo que están agarrando fregazos que participan este es el número de espectadores ahorita hay uno nomás porque soy yo el que los está viendo y pues así sin más más que nada eso es lo que necesitas Fight Cake para poder disfrutar de toda esta biblioteca de juegos como les digo hay tantos juegos aquí están hay tantos juegos de arcade como por ejemplo de Super Nintendo puedes inclusive jugar el Mario Kart de Super Nintendo Mario ok pues ahí va aquí está el Mario Kart le puedes poner Join y se te abre otra vez el la el globito y te metes y ves a la gente que esté jugando puedes jugar otros juegos inclusive como Puzzle Fighter Game Fighter Mario vs Capcom y pues aquí está pues el Mario vs Capcom 2 que también lo puedes poner aquí está el Mario vs Capcom 1 y pues en sí más que nada esto es Fight Cake espero y les sirve este breve tutorial y si quieren saber cosas como cómo jugar Mario vs Capcom 2 SNK vs Capcom 2 y configuraciones y todo ese tipo de cosas háganmelo saber y pues les hago una segunda continuación por mi parte eso es todo soy su amigo LambdaDelto y espero y les haya gustado este tutorial nos vemos en la siguiente bye bye